Bueno, recuerden que para aquellos monotributistas se sigue vigente lo que es la tramitación de los créditos a tasa cero. Hasta el 31 de diciembre de este año se puede entonces realizar lo que es este trámite y así obtener estos créditos en los cuales ya comunicaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos que se otorgaron 360.000 créditos para monotributistas con un monto que superará los 42.000 millones de pesos. Esto es lo que destacaron desde el organismo en un comunicado que estos préstamos procesados por la FIB representan una inyección y demanda en lo que es el mercado interno. Los créditos de hasta 150.000 pesos son acreditados por las entidades bancarias seleccionadas en un solo desembolso en una tarjeta de crédito de cada monotributista. Los beneficiarios cuentan con 6 meses de gracia y la devolución se realiza en 12 cuotas sin interés. Las cifras de la FIB muestran que el 60% de los créditos fueron otorgados a monotributistas de las categorías más bajas. Lo que explican es que de acuerdo a los números del propio organismo que conduce Mercedes Marco del Pont del monto destinado apuntará la capacidad del consumo de las y los contribuyentes registrados de la categoría A y B ascienden a 22.000 millones de pesos. El servicio web de la FIB está habilitado hasta el 31 de diciembre próximo. Repetimos en lo que respecta a las gestiones ante las entidades bancarias para elegir, para solicitar el crédito que va a finalizarse hasta el 20 de enero del 2022. Estos nuevos créditos de tasa cero se sumaron a aquellas distintas medidas de alivio, ¿no? Recuerdan, para las y los monotributistas. Los pequeños contribuyentes, lo repetimos, hasta el 31 de diciembre de 2021 tienen para iniciar el trámite. Los que no cuenten con tarjeta de crédito pueden seleccionar una entidad bancaria en la cual se va a estar emitiendo esa tarjeta. Y por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo amplió semanas atrás el universo de monotributistas que pueden acceder a estos créditos de tasa cero. La normativa dejó sin efecto algunas condiciones previstas para acceder a los préstamos, como las referidas a la facturación, de forma que las y los pequeños contribuyentes hayan estado inscriptos hasta el 31 de mayo de este año puedan ser elegibles. El monto máximo de los créditos a tasa cero depende de la categoría en la cual esté registrado cada monotributista hasta el 30 de junio de este año, previo a lo que fue la última recategorización. Repasamos. Para la categoría A es de hasta 90.000 pesos. Para la categoría B de hasta 120.000 pesos y para el resto de las categorías para hasta 150.000 pesos. Si bien el mínimo de los créditos a tasa cero previsto por la normativa es de 10.000 pesos, las cifras oficiales muestran que la mayoría de los contribuyentes solicitan el monto máximo previsto por cada categoría. Repetimos entonces, son ya 360.000 créditos a tasa cero que se han dado, en el cual también se puede realizar la tramitación hasta el 31 de diciembre de este año.